Música Durante el primer trimestre del año, la administración municipal de Tuluá ha realizado cambios y mejoras en las señalizaciones viales en el municipio. CNC Noticias le preguntó a los taxistas cómo les parece la señalización en las vías de Tuluá. Excelente, en los últimos años lo han señalizado muy bien a Tuluá. Sí, hasta el momento está quedando muy bien todo, buena señalización, ya el que le va mal, el que tiene un accidente es porque no respeta las vías, porque todo está quedando muy bien. No, está mal señalizada, porque en la calle 26A con 18, eso siempre ha sido una doble vía y ahora la pusieron un solo sentido y además con la carrera 18A también ha sido doble vía y ahora ya es figura y no un solo sentido. Entonces está mal señalizada. Y por la parte del EVAPAN también está mal ubicado esos taches que pusieron, esos taches largos y eso no iba a desistir. Sí, señor, está muy bien señalizada. No rinde más a los taxistas, tanto en recorrido, pero todo en la noche, en la noche rinde mucho, que no hay tanta congestión. Lo malo es que como está tan bien señalizada y tan bien arreglada las vías, se están matando los señores de las motos. Sí, está muy bien organizada en estos últimos días. A este alcalde se le ha visto lo que se ha hecho. Estamos contentos con las vías de Tuvá. ¿Qué cree que le va a hacer? ¿Cuál es la guía? ¿Qué cree que le va a hacer? No, pues de pronto para más aguaritas de aquí del centro, pero ya está quedando todavía organizado, gracias al señor. Sí, señora, está muy bien. Y la única parte de pronto es la de Farfán que está un poco, no está señalizada. La parte de Farfán sí se le falta mucho.